Te perdiste las ganancias de Yearn Finance, de Aveland o de Synthetix, aunque te había hablado muchas veces de eso, tú estás nada más viendo cómo otras personas multiplicaron su dinero por 100, por 200, por 400 o hasta por 500 y simplemente te quedaste mirando, pues no te preocupes porque yo te he encontrado la nueva moneda de la cual yo pienso que puede, que puede multiplicar su actual valor por 500, pero vamos a ver de qué se trata y te voy a explicar aquí en este video exactamente las bases, por qué yo pienso de que esta moneda tiene la capacidad de hacer tantas, tantas, tantas ganancias para ti, para mí, para todo el mundo, pero ojo, obviamente no es ninguna garantía, te voy a explicar exactamente bien qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero quédate hasta el final, vamos a entrar ahorita en el contenido, me llamo Ronnie Rorick, soy de la mañana y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahorita porque en los próximos meses vas a recibir mucha, mucha, mucha información que realmente puede hacerle diferencia en tu vida. Entonces, hablamos de APE Finance, es una moneda, es un sistema que te permite hacer yield farming, tú sabes que actualmente todo el mundo está hablando de DeFi, estás muy consciente de que Netflix rompió totalmente el negocio de Blockbuster, Amazon rompió totalmente el negocio de muchas, muchas, muchas tiendas convencionales o inclusive también por internet por quien damos cuentas todos. Entonces, creo que estamos de acuerdo que el avance tecnológico no pide permiso. ¿Te adaptas o no te adaptas? Si te adaptas, vas ganando, si no te adaptas, pues te quedas donde estás o inclusive como pasó a Blockbuster y muchas otras empresas como Toys R Us, pues se quedan en la bancarota. Y lo mismo, lo mismo va a pasar con los bancos. Los bancos son obsoletos, los bancos nadie los necesita, los bancos nos están controlando, los bancos nos imponen muchas reglas y nos cobran mucho dinero por simplemente guardar nuestro dinero o invertir nuestro dinero y el DeFi, Decentralized Finance, finanzas descentralizadas acaban con eso y estoy seguro van a acabar con muchos bancos. Ahorita tú tienes la oportunidad de simplemente decidir, bueno, voy con el avance tecnológico y invierto mi dinero también en DeFi o no me quedo aquí con los bancos y muero con ellos. No hay más opciones. Entonces, hay muchas monedas que ya han aumentado inmensamente de valor, han hecho nuevos millonarios, pero a lo mejor tú no estás entre ellos. Entonces, hoy esta moneda, API Finance, está para que tú puedes, igual como Aveline, por ejemplo, ofrecer líquides. Puedes tomar tu dinero, tenerlo en criptomonedas, puedes meterlo y puedes hacer algo que se llama Yield Farming. Es como una granja, una farm, una granja, tú puedes poner en una granja tu dinero a trabajar. Sin embargo, hay que decir, también es bastante peligroso. Había muchos saqueos, había muchas ocasiones donde dueños, creadores de este Yield Farming simplemente hicieron una estafa. Y API Finance está precisamente para eso, encontrando una solución, porque a través de su plataforma tú vas a poder ingresar tu líquides y ellos mismos están buscando los pools donde más te ofrecen, donde más te pagan y si un pool de repente paga más que el otro, no tienes que moverlo de uno al otro, porque los gas fees, las comisiones que tienes que pagar a Ethereum, el gas, son muy altos y puedes perder una gran suma de tus ganancias. Y ellos se encargan de todo eso. Es un proyecto que, la verdad, lo veo bastante, bastante interesante y lo mejor está apenas iniciando. Vas a ser uno de los primeros. Ya tú decide si vas a seguir mirando como otros participan o esta vez, esta vez vas a estar aquí. Mira, están conectando ya con bastante, bastante, bastante otros proyectos. Estás viendo aquí, por ejemplo, Yarn Finance, Uniswap, SushiSwap y pues Curve. Y obviamente siempre tienes que estar preocupado por la seriedad. ¿Quién está atrás de eso? Voy a hablar sobre eso también. Aquí en esta página, en API y Finance, tú encuentras toda, toda la respuesta y obviamente están explicando perfectamente cómo lo hacen. El Risk Management, eso me gusta mucho porque ellos también están calculando dónde hay un gran riesgo para tu inversión y están también diversificando para disminuir lo más posible tu riesgo. Y también, obviamente siempre hay riesgo. Tienes que estar consciente en todo que tiene que ver con inversiones. No nada más con criptomonedas, siempre puedes perder el 100% de tu dinero. Pero, tómalo en cuenta. Aquí también te da unos tokens, te pagan tokens y con esos tokens tú también tienes la posibilidad de gobernar, un governance token. Y yo lo veo muy, muy, muy interesante. También, ¿por qué? Porque por la gente que está atrás de eso. Aquí veo al Will Shada. ¿Quién es Will Shada? Pues vamos a ver. Will Shada es un programador muy, muy, muy reconocido que ha ganado muchos hackathons y muchos premios aquí en LinkedIn. Una persona pública, transparente, vive en Nueva York y está en este mundo bastante, bastante, bastante reconocido. Entonces, por este lado vamos muy bien. Y Shan Ho Su. Shan Ho Su, también una persona bastante conocida. Aquí los encuentras en LinkedIn, son gente transparente, son gente que desarrollan programas, software, ¿sí? Entonces, un equipo bastante, bastante reconocido y fuerte. Aquí ves todos los nombres de toda la gente. También los consejeros. Yo lo he mirado y he investigado todo y son gente, la verdad, de confianza. Nunca hay una garantía que ellos no van a fracasar con su proyecto, pero de entrada son gente de mucha, mucha, mucha capacidad. Ok. ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde lo encuentras? Lo encuentras ya listado aquí en CoinGecko. CoinGecko también es ligado a este proyecto. Te explico ahorita por qué. Mira, el precio actualmente está en 2.41. Ya algunos youtubers de habla inglesa ya han hablado de eso y ya había un pequeño pump. El precio máximo era de 2.76. El precio mínimo de 18 centavos. Entonces, si tú estás viendo ahorita, mira, precisamente hoy sí ha aumentado muchísimo de valor. Si yo publico mi video ahorita va a lo mejor subir el precio un poco más, pero si tú ves aquí a un dólar, un dólar es un buenísimo precio a comprarlo. Yo ahorita te voy a enseñar dónde lo puedes comprar. ¿Sí? Aquí también ves alguna información. Aquí ves dónde comprarlo. En Uniswap, Balancer, lo puedes comprar en Billery, Billexy, AX, Hotbit. En Hotbit yo lo voy a comprar, ¿sí? Resfinex, en Hu, Hu también. Sí, mira, yo tengo ya abierto aquí el chart. Estás viendo que subo, subo, baja, subo, baja. Aquí contra Bitcoin y que también API contra USDT, ¿ya? Sigue, sigue subiendo, sigue subiendo. Pues quién sabe si sea buen momento de compra ahora, pero mira, si tú entras aquí, si tú entras aquí, mira, ellos tienen una capitalización de 40 millones de dólares. Eso es nada, 40 millones de dólares, ¿sí? Para llegar a un billón, para llegar a un billón, se tiene que multiplicar 25 veces. Imagínate si tú solamente puedes multiplicar tu dinero por 25. Metes mil dólares, tienes 25 mil dólares. Entonces, ¿fue negocio? Sí o no. Entonces, yo estoy viendo aquí en Hotbit. Voy a ver si pongo una orden de compra. A lo mejor, tal vez regresamos aquí a 1.80. Pues quién sabe. Yo creo que aquí podemos ver precios mucho, mucho, mucho más altos, pero ojo, voy a que te repito, no es una garantía. ¿Quién apuesta aquí a este proyecto? ¿Quién ha invertido? Alameda Research, Arrington, Arrington XRP Capital, Cluster Capital, CoinGecko, CoinGecko, el segundo listado más grande en el mundo de criptomonedas a invertir en este proyecto. Hello. ¿Sería buena idea de también invertir? GenBlock Capital, TRG Capital, Delao, Twelve Capital, Vendetta Capital. Eso todos son empresas realmente que se dedican al research en criptomonedas que están buscando buenos proyectos, que están invirtiendo capital suyo y también capital de inversionistas y todos ellos ya han invertido en esta moneda. Entonces, yo creo es buena idea de también hacer lo mismo. Entonces, si te gustó este video, por favor, déjame un comentario. Dime cuál es tu opinión sobre APE Finance. Tú sabes que yo he hablado sobre muchas, muchas criptomonedas del sector DeFi, de las finanzas descentralizadas y ahorita poco a poco todos están subiendo, subiendo, subiendo. Te he hablado de Yearn Finance, te he hablado de Avelante o he hablado también de Synthetix y pues muy poca gente siguieron esta información. Algunos sí habían invertido, luego la gente perdieron un poco el interés en el DeFi, vendieron y ahorita se perdieron esta multiplicación de 200, 300, 400 de su capital. Eso es así. En el mercado de criptomonedas, dos cosas muy importantes. El timing, el timing, tanto en la entrada suma como en salida y la paciencia. Tienes que tener paciencia. Entonces, mi consejo para ti, investiga. Tú sabes que no soy asesor financiero. Nada, yo te dije aquí, es una asesoría financiera. No tengo una licencia, soy solo un chico loco que habla sobre criptomonedas en YouTube. Entonces, haz tu propia investigación, pero yo voy a invertir en esta moneda. Estoy mirando ahorita buena entrada y voy a seguir hablando de eso. Si te gustaría escuchar más de este video, más de este tipo de videos, ponme un comentario aquí abajo y voy a dar más y más y más de estos diamantes en bruto. Muchas gracias. Nos vemos en uno de mis próximos videos. Chao.